bienvenidos amigos estamos aquí con wilmer dominguez de inti news y kakagoto 77 y este queremos hablar de algo muy importante hoy que parece que televisa y univision se están uniendo para tratar de tumbar a los youtubers para qué pues para que no les hagamos tanta contra y para que no expongamos a los fifis y a los mermeleros del mundo verdad entonces vamos a empezar quiero que vean primero este vídeo de yuca a don como no le dicen yuca y aquí en los americanos le hicimos yuca hay un lugar donde se dice ya cada ok entonces vamos a ponerlo para que se den cuenta lo que está pasando les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notas al instante que está pasando sobre todo este tema es importante que abordemos esto hace un tiempo se empezó a filtrar información de que posiblemente televisa y univision se unieran se unieran estas dos cadenas de medios para hacer competencia a todos y que comer todo el mercado y destruir a todo quien se le ponga enfrente bueno se hablaba que se uniría y se llamaría univisa se decía mucho esto televisa podría controlar univision porque les digo que univision si quiere perjudicarnos o quizás está detrás televisa hace un tiempo cuando a mí me cerraron el canal yo les platiqué que subí si un fragmento 6 8 segundos de una entrevista fue suficiente no para que me reportarán con una estrategia sino para que me cerraran el canal completo lo cerraron y me dio un correo donde se decía que fue televisa directamente bueno ahora vemos que univision está univision está pues como lo digo impulsando a otros youtubers curiosamente de derecha hace ya un tiempo desde el 2014 aquí lo vemos por eso que lo quiero remarcar univision impulsaba a chumel torres y decía chumel torres el mexicano que sin censura critica a los más poderosos de su país y aquí vemos a jorge ramos hablando justamente de chumel torres voy a poner unos fragmentos de esto uno de los comunicadores más populares cómicos y efectos uno de los comunicadores más populares dice referencia chumel torres estos son los que impulsan a los youtubers si de alguna forma de derecha bueno que está pasando en este momento conmigo este es mi correo electrónico quiero que lo observemos y quiero que lo observemos bien y yo hago un llamado a todos los amigos youtubers incluso youtubers de otros países están reportando que univision se quiere apoderar de todo y está registrando contenidos que ellos no son los autores ellos no son los propietarios de ese contenido y lo están registrando para poder afectarnos a nosotros porque en este momento no me causó un gran problema sencillo porque estos videos yo los había puesto en privado hace ya un tiempo los había puesto en ocultos bueno me llevan mensajes continuos el 28 de diciembre varios mensajes al mismo tiempo 1 2 3 4 5 6 qué dicen estos mensajes fíjese nada más dice aquí lo estamos viendo en pantalla hola 24 noticias juca un propietario de derechos de autor utilizó content ID para reclamar cierto material en tu video y dice esto no es una falta de incumplimiento de los derechos de autor este reclamo no afecta al estado de tu cuenta sin embargo si se llevarían todo lo de este video todo hablando de monetización bueno qué pasa y dice aquí es no apto y quien me está reclamando dice aquí titular de los derechos de autor titular de los derechos de autor univision o sea que ellos registraron este video que video es este es el video del primero de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión y estaba su discurso vean esto participa en la señora yo no sabía que univision era el dueño del contenido de la página del gobierno de México porque esto es lo que está pasando y esto es lo que están reclamando y aquí lo estamos viendo que son los dueños bueno ese es uno de los seis reclamos aquí está otro reclamo exactamente lo mismo pero dice AMLO en el Zócalo AMLOFET y quien lo está reclamando esto también univision vamos a ver aquí le voy a dar clic ya lo abrí vamos a esperar que cargue para que vean dice video no apto privado el video no se puede monetizar reclamado titular de los derechos de autor univision y que es lo que están reclamando ellos es este fragmento aquí lo vamos a ver es el discurso del presidente Andrés Manuel el que univision registró y esto exactamente en todos los casos univision está registrando contenidos que no le corresponden y lo está reclamando no solo a mí sino a muchos youtubers entonces por eso que debemos de estar atentos y difundir este video para decirle a nosotros otros compañeros youtubers que revisen que no les esté ocurriendo esto así las cosas que pasa youtube funciona como una computadora donde si detecta contenidos similares con nadie que realmente es el dueño y tú subes algo te reclama automáticamente sin embargo estos videos de los cuales voy a abrir otro que están reclamando estos videos no son de hoy ni de mucho menos estos videos tienen aproximadamente más de un año que quiere decir que nos quieren afectar y si nos quieren afectar porque estas reclamaciones se hacen de forma manual no es con la computadora univision puso a una persona a empezar a reclamar contenidos como si fueran de ellos y eso afectaría a todos los youtubers me hicieron 6 reclamos continuos al mismo tiempo al mismo minuto qué pasaría si en lugar de reclamar el dinero porque es lo que están haciendo ellos están reclamando el dinero reclamarán derechos de autor en este momento ya me hubieran cerrado el canal y aquí este es otro video y dice titulares de los derechos de autor y aquí publican a univision y este es el video que también me están reclamando y vamos a ver qué video es un poco de video es todo lo que ocurrió es todo lo que ocurrió es todo lo que ocurrió esa fecha 1 de diciembre si no me equivoco y ellos lo están reclamando como si fuera su contenido y así infinidad de reclamaciones 6 mira aún nos llega a San Lázaro a toma de protesta y este es el video vamos a ver cuál es el video mire a poco univision es dueño de este video ni duda miren y dice univision que ellos son los dueños ellos son los propietarios y le están reclamando a todos ahora pueden esperar un momento ahora están reclamando el dinero de esta ajá mira hasta aquí lo que percibo probablemente no sé si Juca no se ha dado cuenta es probable que esas tomas hayan sido hechas con cámaras de univision no lo sabemos lo dudo porque son las son las que están marcadas con si no viste que decía ahí gobierno de México en las que él había puesto puede ser que esta pero yo también vi esta hay una hay una de la mañanera que sí que pone la cámara logotipo del gobierno de México si pero a ver si univision cogió esa emisión y ella la retransmisión la volvió a transmitir claro es una retransmisión no es el original exactamente entonces aquí hay un problema no si porque yo puedo coger la señal de Emanuel que es libre no de la de la mañanera la retransmito y hago un vídeo con ese material yo Wilmer Domínguez Remar y alguien coge ese material no del vídeo del presidente sino de mi propio vídeo entonces de quién son los derechos de autor verdad del original no en teoría debería ser del original en este caso de Emanuel pero Emanuel no lo ha dejado el señal abierta él no está cobrando ni lo prohíbe o sea yo creo que mi visión está actuando de muy mala fe en este caso exactamente porque no bueno es que se me hace que es una situación donde ellos están tratando de usar una tranza una trampa como para decir exactamente lo que dices tú que quizá ellos tomaron copia de un vídeo del presidente ahora ellos lo reclaman como si fuera de ellos porque por ejemplo en la toma donde están imponiéndole a la toma de protesta del presidente es posible que esas tomas concretas porque han habido muchísimas cámaras ese día firmando sí de muchos canales incluso internacionales entonces quizás esa toma que que cogió junca era justo de la cámara de univisión pero que él no la tomó del canal de univisión sino que está ese vídeo rolando por las redes lo cogió de otro vídeo de otro sitio pero eran de las cámaras de univisión ¿entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado al momento de coger los otros material para hacer estos vídeos pero pero perdón ¿sabes aquí cuál es el problema? de que de todas maneras uno no coge la señal de univisión uno coge la señal del gobierno tan es así que cuando tú haces tu vídeo el vídeo lo haces con la señal del gobierno ¿cómo distingues de la señal del gobierno? ahí te lo dice generalmente la señal del gobierno te pone su logo gobierno de México claro pero el vídeo de Juca que muestra la toma de protesta no pone el logo del gobierno en ese vídeo o sea puede ser que haya sido de univisión ese vídeo yo creo que hay que analizarlo bien este tema yo no creo que univisión se atreva a reclamar como propio vídeos que no son suyos porque entonces vamos se está acabando su propia tumba porque el presidente no va a permitir que esto ocurra yo creo que hay que mirarlo con más con más sutileza analizarlo más profundamente el tema no creo que univisión se atreva a registrar como propios la señal del presidente eso es una barbaridad un error terrible para ellos mira fíjate la primera que puso fíjate ¿dónde está? estaba aquí tenía las dos tenían el logotipo del presidente fíjate fíjate estaba ah mira ahí está ese ¿ves ahí? pero ojo pone eso pero eso puede ser una captura de pantalla de la señal del presidente pero esa captura la ha hecho univisión ojo eh no ¿me entiendes lo que quiero decir? sí puede ser que ellos hayan hecho la captura bueno mira fíjate aquí pero fíjate que por ejemplo es que una cosa muy diferente es como tú dices la captura de pantalla a que te reclamen todo el audio del video en muchos videos espérame pero quizás en el audio está un locutor de univisión hablando cuando tú agarras la señal del presidente por ejemplo en las conferencias el audio es del presidente contestando de las preguntas de todos los de todos los periodistas y en eso no podía reclamar derechos sí pero por ejemplo hay un video que le reclaman a la juca que está el periodista este Ramos hablando esto es de univisión ese video oh ese sí pero ese es en este donde está haciendo puedes tú hacer uno por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita donde tú estás enseñando el contenido pero enseñas que es de ellos y eso no es contra las reglas de YouTube por ejemplo yo puedo pero claro lo tienes que decir que estás cogiendo el material de ellos y que no y él lo dijo ha dicho esto si dijo si dijo mira dijo allí dijo no lo estoy diciendo ahora pero no en el video original no sabe si lo dijo no pero esto bueno en el video original este que que enseñó bueno por ejemplo aquí sí dice ahí ahí en ese video que él coge material de univisa porque ese es el canal de ellos ahí le están reclamando porque él ha cogido ese material no este no le reclamaron nada porque aquí está comprobando él está dando la como se dice el derecho de autor cuando tú lo pones así y lo pones entero eso no te pueden hacer derecho de autor porque tú estás diciendo que ellos son el autor al poner el nombre de ellos y decir que es de ellos no es no es no quebranta la regla de copyright entonces esto y él lo dijo y esto no lo quitaron ves y no le dijeron que hay derecho de autor en este video donde él está haciendo esto pero él está haciendo esto en el video donde está criticando a ellos ves entonces eso no le va a pasar nada pero a los otros videos que él enseñó se trataba de cosas que que vamos a ver por ejemplo aunque fuera por ejemplo que si Univision mira ves ahí está el logo del presidente si Univision hubiera capturado esta este video de del presidente pero tiene el logotipo del presidente quiere decir que aunque tú lo copias aunque ellos ya lo hayan copiado y tiene el logotipo del presidente quiere decir que no es de ellos claro claro mira aquí se hace importantísimo lo que lo que decía Ricardo Belmond que los youtubers debían unirse para poder por ejemplo si cada uno de los youtubers va a tener que contratar un abogado para luchar es que estamos fritos pues si en cambio si hubiese todo se hubiese una cuota determinada y se contrata un bufé para que defienda a todos los youtubers esto sería mucho más posible es 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 una forma creo yo muy importante de hacer un lobby entre nosotros para protegernos es cierto es cierto deberíamos de hacer algo pues quizá debemos de hacer como una especie de de fondo o una como un una alcancía para que podamos ir haciendo buscando alguien que nos ayude o quizá tenemos un pariente alguien que es youtuber que tenga un pariente que nos pueda ayudar a que sepa de estas cosas si si yo fuese un empresario y les estuviera asesorando un abogado les diría miren queridos youtubers destinen el 3% de sus ingresos mensuales lo que sea todo youtuber claro el que gana pues este 300 dólares serán el 3% pues este 9 dólares pero el que gana 3000 dólares serán 90 dólares claro no es lo mismo pero es una forma justa ¿no? si entre todos los youtubers ponte que sean 50 youtubers aportan un 3% un 5% de sus ingresos a un fondo para contratar un estudio de abogados que defienda todos estos casos eso sería lo más práctico el tema está a ver convencelos pues a la gente que renuncia a su 3% o su 5% de sus ingresos para un fondo común para pagar esto pues eso no es eso es unos centavitos claro o sea el 3% no te va a ser pobre el 5% y entre todos se juntaría perfectamente para pagarle a un abogado a tiempo completo para que trabaje en estos casos para defenderlo claro que sí ojalá que los hermanos youtuberos se lo piensen seriamente yo propondría eso se me hace perfecta la idea este pues tendremos que platicar ahí con los amigos a ver qué dicen este tú qué dices cacagoto pues imagínate ahora resulta que si vas a querer hablar por ejemplo ahora hasta de las conferencias de la mañana pues no vas a poder reproducir el pedazo que necesites para hablar porque si no te lo van a poner como un copyright pues eso sí que va a estar carajo porque este yo yo no puedo traducir si no lo tengo él hablando ahí yo creo que el lunes en la mañanera se ha hablado de este tema sí o sí este presidente escucharemos su posicionamiento pero al margen de esto ya sabemos que estos chayoteros lo único que hacen es poner demandas poner demandas poner demandas y aunque el presidente lo diga y se conozca van a poner demandas entonces al margen de que el presidente nos defienda y definitivamente la fiscalía va a tener que actuar si es que realmente están violando la ley estas cadenas de todas maneras este yo creo que es importante sería importante tener un fondo común donde se aporte no solo para temas de esto sino incluso para ayudar a algún youtuber si en algún momento lo necesita ¿sabes? sí no sé es una idea ¿no? de solidaridad una caja común solidaria para los youtubers ¿no? para cualquier tema ¿no? cierto cierto bueno a mí se me hace fabulosa la idea y pues vamos a decirles a los amigos a todos los youtubers que queremos hacer una una como ¿cómo se diría tú Wilmer? una queremos hacer como un fondo pero ¿cómo hacerlo para para que se pueda mantener así aparte y especialmente para esto? bueno yo pienso que las personas que que están de acuerdo en hacerlo deberían empezar ¿no? y y luego los que quieran unirse pues que vayan uniéndose ¿no? y que sepan que en algún momento habrá ese fondo para cualquiera de los que han aportado pues por si necesitan algún tipo de asesoramiento o ayuda que no sea demasiado oneroso ¿no? lo ideal sería que todos participasen ¿no? pero hay que ser realistas ¿no? habrá mucha gente que no lo ve necesario lo importante o que simplemente no quiere participar entonces siempre es importante respetar la libertad de los demás ¿no? bueno sí pero también este Wilmer hay unos youtubers que todavía no están monetizados así es que lo que podíamos hacer es poner un para que también ellos se puedan proteger aunque no es contra el dinero pero también pueden atacarte a ti quitándote dinero a ti aunque no te pidan dinero digo aunque no te quiten el dinero que ganes porque no se trata nomás de YouTube se trata de otros sistemas y ellos pueden venir contra cualquiera de nosotros entonces quizá podíamos hacer algo bueno que no sea mucho para que para que los que no ganan mucho pues que o los que no ganan nada que de todas maneras puedan dar vamos a tener que ir a hacer investigación a ver cuáles son los abogados que especializan en esto y a ver si podemos contratarlos para que nos defiendan y quizá alguien lo quiera hacer también en veces si uno habla con la persona correcta en veces lo hacen gratuito por ayudar así es que hay posibilidades pero de todas maneras el juntar un fondo sería perfecto muy buena idea y de todas maneras si no es nomás para eso ese fondo lo podíamos usar también para cuando haya emergencias y por ejemplo yo digo que en veces tenemos emergencias como de que los youtubers que se nos descompone el equipo o algo y quizá pudiéramos tener como un sistema de quizá poder ayudarnos unos a los otros de esa manera con un fondo así verdad porque yo he visto que algunos youtubers dicen que ya no van a poder hacer su programa y digo pues porque tú sabes en veces es lo único que tenían era un teléfono y luego ahora no lo tienen así es que qué tan difícil es para que podamos mandarlo o ayudarles de una manera mandar un poquito de dinero por alguna manera aunque sea paypal o no sé cómo pero de todas maneras o se puede ordenar algo por amazon y mandarlo directo a su casa puede haber diferentes maneras de hacerlo porque entre todos unos 100 dólares se juntan muy fácil verdad un dólar de cada uno si somos 100 verdad no es mucho y se puede ayudar a los amigos porque este se trata de que sigamos fuertes unidos y que nos ayudemos uno nos demos la mano uno al otro si mara este me da mucho gusto que me hayas invitado a hacer este programa la verdad que te sigo muy de cerca sé que sigues subiendo poquito a poquito sigue así yo me voy a tener que despedir porque ya me tengo que ir al trabajo cacagoto también me despido de ti me da mucho gusto verlas sé que pasaste las locaciones navegando por allí que envidia me viste y si les cuento la travesía del avión bueno esa parte fue mala sí me acuerdo y fue terrible pero bueno cacagoto estás bien estamos empezando el 2020 con mucha fuerza la 4T cada vez se conoce más en el mundo y vamos a seguir adelante conectados apoyando a México México va a salir adelante depende muchísimo de que se consolide la 4T México para que también luego se expanda toda Latinoamérica y para el mundo es una luz para el mundo lo que está haciendo Andrés Manuel muchas gracias queridas amigas un fuerte abrazo abracitos y besitos para ti Wilber igualmente y cacagoto bye pues una vez hay que despedirnos hasta adiós ok bye